El fa-demón, recuerden que es fa-d-re, pero que se ha demostrado que se ha un disminuido y no se ha disminuido. Bien, entonces, si tenemos este acorde, ¿cuál es la sensible? El sol es la sensible porque es la fundamental de un actor de ejército. Entonces, y esto lo resolvemos a primer trance. ¿Hacia dónde irá? Al darle mono. Ok. La sensible sube la crónica, la séptima, que resuelve, es el acorde. Sería lo más lógico. ¿Puedo? 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 ¿Para ella, hunte? Bueno. Entonces, eh... Pero tenemos también formas de reescribir estos mismos cuatro sonidos para que estén como dominantes de otra sonaridad. Por ejemplo, en la misma disposición podríamos escribir sol, pi bemol, re bemol y el fa bemol escribirlo como mi, mi natural. Si el acuerdo está escrito de esta manera, ¿qué función va a tener? ¿Qué función tiene este acorde? ¿Qué función tiene? La misma. Tiene la misma función de un acorde sensible. Ahora, ¿de quién? ¿Cuál es la fundamental en esto? Mi, sol, si, re. De fa. Entonces, el acorde escrito de esta forma estaría en inversión. ¿En qué inversión? De cinco. ¿Sí? La fundamental del acorde sensible es la sensible. Y entonces, ¿la sensible es quién? Mi. Mi, que es sensible de. De fa. De fa. De tal forma podemos reescribir también otros sonidos, como por ejemplo, ¿cuál? Re bemol. Re bemol. Se reescribe como. Re bemol. 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 Re bemol, re bemol. Tritar o der Ramón. Re bemol. En el Vestido. the of the valentines circle. Re bemol. ¿Qué hacemos con ese confío en la sostenida? ¿Qué hacemos con ese confío en la sostenida? ¿Y ahora qué tenemos? ¿Cuál es la fundamental acá? ¿En la sostenida qué es sensible de? ¿Está listo en la sostenida? Entonces el sol baja alfa en la sostenida al sin, después de, esto cambia, el respecto de un criterio a si. ¿Eso es que os decía es que no era normal en la sostenida no? Sí, porque necesitaremos, si queremos cumplir con la regla de conducción de Wattles, queremos que no se llevan en ese cuadro Pero, bueno, yo, ¿se podría usar como el tema normal que el tema de la reunión? Las reuniones están para romperse. Tener en cuenta estas condiciones. Ah, sí. Esto sería junto a la premia 26 y es que a la primera. Bueno, estoy trabajando solamente con tonalidades mayores, pero recuerden que los dominantes son dominantes de ambas tonalidades. El primero, Sol, Si, Re, Mi. El segundo, Sol, Si, Re, Mi. El tercero, Sol, Si, Do, Re, Mi. Y el último, Sol, La, Do, Mi. Y el último, Sol, La, Do, Mi. Las cuatro resoluciones. Ahora, en este caso, sí. Pero si fuera mayor, sería... Bueno, si fuera mayor o si fuera menor, pues, depende de eso, ¿no? En este caso, si fuera mayor o menor, depende de eso. Ah, acá mayor... Pero si se te explica la tercera en la resolución. ¿O menor? ¿Se puede repitar? Es decir, depende. Y ahora, ¿qué pasa con este? Acá tengo una revolución mayor, ¿cómo sería A menor? Sí. Con un doble memorte. Con un doble memorte. Con un doble memorte. Doble memorte de esto. De un ar overall. Lábelo, sea. Exactamente. ¿Cuál es la armadura de la lábelo de 1? Sí. Las amatugas. Conex. Esa vamos nada. La ve stress-icle. La ve stress-section. La ve stress-wealth. La ve stress- primo. y como se reescribiría a este mismo corte? y como se reescribiría a este mismo corte? y como se reescribiría a este mismo corte? y esto sería un corte en el 7 que va a pasar un primero esta es varia para la mayor y esta es varia para la menos se escriben distintos, ¿verdad? por momentos escundos, eran exactamente igual sol, si, re, fa, a la bemol mayor fa, 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 fa Fa, la, 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 la esta es yo menos esta es zorna regular estas son las regulares ... ¿Tienen dudas en las irregulares? 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 Esa sería una resolución irregular de este acorde. ¿Quería hacer eso? Con C, R, P, L, A. Pero, en vez de llegar a G7, llegaste a G menor, que es lo que dice. Por fin. ¿Recuerdas? No hay una función clara de cómo se relacionan estos dos. Entonces, a veces no nos necesitan cual es la tonalidad. ¿Sí? Si esto sigue conservando en una ciudad, podemos ver que esto sigue siendo dominante. Vamos a ser dominante. Si, tenemos que ver a nuestra tonalidad en Do, ¿sí? Pero si le ponemos esto encima, ya tenemos que ver a nuestra tonalidad. No hay una función clara. No hay una función clara. No hay una función clara. Bien. Eh... Ok. Quisiera que pasaran a escribir una resolución irregular. Es decir, de llevar este último a un punto de la tonalidad. Podrían... Y... 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 Gracias. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Convertir ese acorde en un quinto de la tonalidad que empieza la tonalidad. Convertir ese acorde en un quinto de la tonalidad, en un quinto de la tonalidad, en un quinto de la tonalidad. ¿Qué opinan del confusante azul? ¿Qué opinan del confusante azul? Ah, ok. ¿Qué opinan del confusante azul? 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 Acá la participante del diagrú, ¿cómo la ve? Gracias. Entonces en este caso es pensar cuál es la dominante y cuál sostenido menor, re sostenido. No puede ser re-naturado. ¿Cómo va a hacer? Recuerda que solamente una muestra es una muestra. ¿Y cuál es la dominante de ti? ¿La dominante de ti es mi? La dominante de ti es mi. ¿Para la natura? Para la natura. ¿La dominante de ti es mi? ¿La dominante de ti es mi? ¿Para la natura? ¿Para la natura? ¿Para la natura? ¿Qué te la mostré? registrar, la que estamos buscando es la guía de la guía. Esto es sucede como es la dominancia de la guía. La guía de la guía ¿Pueden pasar Yolanda, Cetar y Paulina? Ah, no, solo quedan dos. Entonces Yolanda y Cetar. Cuidado con el cuello. Ahí está. No te salve. Bueno, usted se está, ¿verdad? Ah, no. Ah, no. Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿en qué tonalidad estamos ahí? En la remol, por lo tanto la original tiene que ser mi remol. Ok, ¿y ahora? ¿La inversión? ¿Qué inversión? ¿La quinta? En la corte está cerrado, entonces incluso puedes ver inversión desde los intervalos que hacen hacia las nuestras agudas. Hacia una sexta, hacia el mío, una quinta, hacia el rey, una tercera. ¿En el centro de C? ¿En qué? Este es el quinto. Este es el quinto. Entonces, teníamos Sol, B, 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 B. Bajamos el Fa al mi bemol. Este es el sexto, seis, cinco. ¿Cómo? Terminante el X de la remol. Ok, el otro era el de re, ¿no? ¿En el centro de C? ¿Qué opinan? No entiendo ninguna de estas ¿Qué acordes es ese que acabas de escribir? ¿Qué? Son siete Son siete Y son siete que funcionan de recta Ah, pero cuarto me voy a dar Entonces te diste a otro lado Sí ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mover solamente una de las notas Que es la séptima del acorde En este caso Con una de las notas De la mente Si a la 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 ... ... ... ... ... En cualquiera de los casos va a ser igual... ... sí, debe ser que va a ser distinta la otra... ... entidad ok este creo que se puede ver de una forma más sencilla que todo el tiempo que sea muy difícil para la vida no puede ver como mentalidad es invisible e inaudible bueno una última cosa hay que tener en cuenta que este acorde disminuido también puede aparecer en una función distinta a tercero grado disminuido en un segundo grado en una tonalidad menor ok por ejemplo si sol es un segundo grado disminuido es segundo grado de tiempo de paso pero que paso en un par de muertos ok entonces cuando le ponemos la séptima indivídua necesariamente estamos llevando esto a función de dominancia ok si no es un segundo grado es un segundo grado ok para considerar eso porque no tiene la séptima que es un título indivíduo bo Ben cumplir o de segundo o de céptima pero ya fue la séptima y ese mismo indivíduo será en segundo y ese mismo indivíduo será la séptima ¿qué son whatsapps que within this 給 is your eyes que no liquid Crazy alors mismo la corrupción � No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias. 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 Entonces, ¿cómo no usaría eso? Da menor, Mi en seis, que voltea a La, Mi menor, 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 Mi entonces lo que yo hice acá tocando es el que escribió entonces vamos a ver bueno ya claro gracias bueno entonces esto se supone que es una secuencia ¿qué es lo que realmente es el papel de quien está llegando a yo lo que se coincide fue que está haciendo una fundamental esta es una fundamental y luego se va a cerrar y le voy a la siguiente en la siguiente gracias acá tenemos un salido solo acá tenemos un salido solo y acá acá tenemos un salido solo pero no es una pregunta me voy a contestar si esto fue un salido solo podríamos hacer lo que sospechaba el de que esto fue una secuencia modulante y esto ponemos en la misma función acá y en la misma función acá pero si los intervalos son los mismos o la misma cualidad no se va a poder hacer eso y la secuencia va a ser entonces ¿qué tipo de secuencia? tenés que hacerse y la secuencia tiene la secuencia bueno pero no se hace esto no es un salido pero no sé no sé yo no sé Gracias. 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 Gracias.